Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás sentado Santiago? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 This song has been such a powerful connection between our band and all of you out there. I'm going to dedicate this one to you guys. The song is with us. I've been up here so long, I'm going crazy. The song went down. We ended up on that ground. I heard the strength take the way. Toes who screamed over the sound. And as we walk this night, I'm going to write the task. I, this love is out of control. Wait til I break up. Yeah! I'm going to be crazy, I'm going to push against me here. I think it's already been forgotten, I'm going to be feeling sick. It's too official, ¡Suscríbete al canal! 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 I knew I'd put it that way You see, you're just wasted Thinking about the past again Darling, you'll be okay She said, if you were me You would do that, you said Yes, you would You see, I can't take it anymore I'll drown this chance and close the door My mind will breathe And I will run And I will run ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!